Esta noche tenemos preparado un material super nuevo que apenas vamos a estrenar por hoy, por primera vez y aparte pues tenemos unas canciones ahí que arreglamos de covers que son como que nuestra propia interpretación de algunos covers ya clásicos, de Santana, Gypsy Kings. Nosotros somos hermanos, somos hermanos, este es mi hermano Esteban, yo soy Pablo y empezó a tocar conmigo hace como unos ocho años más o menos. Algo que la gente dice a nosotros y que sí lo dice bastante es que ven esa conexión que tenemos cuando tocamos juntos, podemos meternos a nuestro propio rollo, estamos tocando y sin vernos, yo ni siquiera lo tengo que ver y ya sé que es lo que va a tocar porque estoy escuchando lo que él lo está haciendo y cuando él lo está haciendo ya lo meto yo, y la gente de Olalo capta eso y se engrana más en la música. ¡Suscríbete! 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 en este negocio yo siento que estoy para estar aquí a largo plazo, entonces siempre celebramos cada victoria en la que vivamos, pero yo creo que mi meta sería vivir toda la vida con la música, o sea esa sería mi meta. Lo primero que queremos escuchar la gente cuando escucha este disco es de que le pongan atención a la letra, porque la letra es muy importante, el mensaje que tenemos, son cosas que nosotros hemos vivido, son cosas, filosofías que hemos agarrado, cosas que estamos interpretando musicalmente y aparte pues también para que se diviertan con el disco porque el disco viene con mucho ritmo, viene con mucho son para bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!